La distancia entre Entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya pedazo de mi vida Si aguanta la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin mentiras Y te voy a recordar por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuya, solo tuya La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Déjame algo de recuerdo Déjame algo de recuerdo Déjame algo de recuerdo Porque ya lo tienes todo Porque ya lo tienes todo Yo soy tuya, solo tuya La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Allí de tu amor y de mi amor no está quedando nada ¡Gracias! Chau!